Mírala, 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 Mírala Mírala, Mírala Mírala, Mírala, Mírala Mírala, Mírala, Mírala Mírala, Mírala El de Fonio ha perdido su alma Colo las piernas y una rubia que trabaja Que baila y que desnuda la Victoria Como un lugar que siempreibliaerei la mañana Vamos a posar tu experiencia, a verla bailar ¡Con los brazos y luego se venga! ¡Y no acabas! ¡Podrías de sientas, a ver trabajar! ¡Con los brazos y luego se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va! Un regalo, un regalo, al bala y ella por siempre se enamoré de él Pero ella solo quiere su dinero, ay, que lo hago, se cosechó y un día lo que pasó Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Mirad la lucha, mirad el remolio Mirad la lucha, mirad la lucha, no se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Y que se sienta a ver la paleta, toma un bravo y luego de dar Olvídate, cuídate y también expresarte, y camina por ti, solo por ti. ¡No, no, no! Dibujarte castillos, los sueños perdidos, y ponerte en realidad, y ponerte en realidad, no sé, y resanar las paredes de tu cuerpo herido, para que puedas amar, para que puedas la ver a matar, no sé, 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 no sé. El más inesperado, la estrella me alumbra, el rino de tus pesadillas, y sin querer sometirme a tu luna, y ser por siempre el que era toda buena, y de tu alma. Y ser tu sueño fugaz, 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 que te pasó, te transforma el ruso con una fracción. Y ser tu sueño fugaz, y ser tu sueño fugaz, que te transforma el ruso con una fracción. Y ser tu sueño fugaz, y ser tu sueño fugaz, que te transforma el ruso con una fracción. ¡Gracias! Lo que hago en sí es que eres a persona que siempre estará ahí, oye que siempre estará ahí solo para vivir, para mirarte, cuidarte, también expresarte, mirar mi vida porque mi vida entera, mi vida entera la labor de ti. Las tres deseas que sea de estar, esconderte, darse un hermano, comíntate a las noches de abrazarte, luchando, hacer que ver tus risas, tus sueños, tus sueños, tus ricos, tu amor. Y ser un sueño fugaz 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 Y ser un sueño fugaz